La buena distancia, ¿me escuchas? Buena distancia Ay, qué cosa tan extraña Tengo más de dos horas buscando a la buena distancia y no la localizo por ninguna parte Por fortuna, anda con microbio y microbio tiene un GPS que le pusimos en su ojo Y no nada más eso, también le pusimos una miniatura de cámara ¿Qué está pasando? Recórcholis, los que me temía están en la cueva del doctor Pandemia Tendré que ir a rescatarlos Pero no solo eso, iré muy bien protegido Mejor que nunca ¡Aquí va! 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 Esta vez usaré el huraculo, el huraculo de la infección ¿Y sabes qué? Antibetialmente no lo quería usar ¡Pero esta vez acabaré contigo! ¡Jamás me vencerás! ¡Ah! 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 ¡Ahí están mis compañeros! Todos contra el virus, lávate las manos, te protege ¡Ahora sí! ¡Están listos! ¡Vámonos! ¡Están desinfectados! ¡Podemos irnos! Pero para que ellos no se escapen, traeré a Big Higiene para que acabe con ellos Big Higiene, lánzate sobre ellos para que no puedan volverse a mover Sí, jefe, lo que usted diga y mande ¡Aquí vale, chelmen! ¡Ganaste la batalla, pero no la guerra!